hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables y este aquí le dejo mi nombre hola hola qué tal crimen amigos y crimen amigas y gajeros y gajeras de corazón bienvenidos a un unido para el canal pues bueno me di cuenta que muchas personas no saben cómo conseguir los avatares del evento chiplote obviamente chicos son sólo para el juego así que si ustedes creen que son para su avatar pues no ya se pueden ir del vídeo ahora mismo porque son sólo para el juego así que no den dislike por eso porque sólo son para el juego por lo que sé pero bueno como ven hay muchas personas usándolo y cuando subí el vídeo pues muchas personas me dijeron que se podían conseguir así que bueno voy a subir como se consiguen y como saben ya son sólo para el juego pero bueno sólo tienen que dice aquí chicos aquí como ven se lo ponen están bastante cool vamos a ver mira mira está bastante cool me gustaría que los den en el catálogo aunque sea por robux me gustaría comprarlo porque verdad están bastante cool miren están bastante cool me gustaron tenemos este que este si me gustó ojalá que roblo los pusiera en el catálogo porque verdad me gustaron y este o este mío creo a no hay este ya está ok pues como ven chicos este también está bastante cool ojalá que roblo los ponga el catálogo porque verdad me gustaron pues ya después tenemos uy no me deja no me deja ahora no no me deja ponerme este ok pues no me deja ponerme estos pero bueno ahí tenemos los avatares chicos y chicas que de verdad están bastante cool ustedes lo pueden poner está bastante cool y me gustaron tenemos la audifón tenemos todo esto pero bueno los avatares si estuvieron bastante cool y me gustaron este me gustó bastante me llamó la atención este que está bastante con miren cómo camina y todo me gustó ojalá que algún día roblo los ponga el catálogo estaría aún si aunque sea por robux yo los compraría porque están bastante buenos pero bueno ahora sí hasta aquí este vídeo si se consiguen bye 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 me voy